La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Así es, de inmediato la entrevista del día. Recibimos con muchísimo cariño al señor Santiago Almada, escritor que está con nosotros en el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Nos reímos porque yo estaba ahí de fresca, haciendo unas comparaciones, a pesar de que las buenas normas, de las buenas costumbres nos dicen que no comparemos. Pero usted acertó y dijo, usted me lo confirmó. Se parece a quien yo le dije, no lo voy a decir. No, y hasta anécdotas ya nos contó. Hasta anécdotas, o sea, nos contó. Ok, que se parece al señor de la película. Pero una película tan tierna, tan emotiva, y el personaje es todo un amor. Y parece, señor Almada, Santiago yo no los conozco bien, pero usted parece que es todo un amor también. Bueno, él lo tiene engobernado en su casa. ¿Y qué implica eso? Es que Santiago, aparte de que cocina buenísimo. Ah, ya, ya, ya. Y trae unas empañadas y unas que cosas. ¿En serio? Eres. Ella es una, tanto que le gusta comer a esa muchacha. ¿Qué usted iba a decir? ¿Qué usted iba a decir? No, no, lo del amor es cierto. Ah, qué bueno. Y con amor me imagino que hizo este libro. Claro que sí. La Isla Repetida. ¿De qué se trata? Bueno, es una novela que tiene un trasfondo policial. Sí. Una joven de 23 años que quiere ser, o sea, ha ingresado en una orden religiosa hace unos cuantos años ya, después de haber dejado atrás un pasado de promiscuidad, de droga, de delincuencia, robo, todo junto. Ella pide entrar a una orden religiosa después de un retiro al que asiste, sacerdote jesuita danés. Sí, entonces la madre provincial pone todos los obstáculos para que ella entre, pero finalmente ella consigue entrar. Ok. Entonces termina, tiene 23 años, ha terminado sus estudios en la Universidad de la Mujer en Dallas, se ha graduado de profesora en Historia del Arte. Y la congregación a la que pertenece, porque ya está en condiciones de ordenarse, le sugiere, entre comillas, que se acoja a la regla 150 que implica venir a una parroquia de Santo Domingo en un barrio que se llama El Cielo, que es un barrio que existe. Oh, wow. Me he tomado la libertad de hacer unos... Ajá, arreglos. Unas modificaciones. Unas adecuaciones, sí. Hacer la experiencia de la pobreza y un apostolado antes de ordenarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta ahí está todo bien, ¿verdad? Pero hay una historia paralela, y es la historia de un señor que vive en New Jersey. Sí. Que viene a Santo Domingo a investigar en qué clínica clandestina operaron a su hermana. Que no era hablando de eso. En una supuesta cirugía estética, pero que en realidad fue tráfico de órganos. Ay, Dios mío. Le trasplantaron un hígado enfermo, y eso fue lo que la mató. Entonces, él quiere encontrar esa clínica, encontrar a esa gente. No sabe muy bien qué es lo que va a hacer cuando los encuentre. Entonces, hay un momento en que esas historias paralelas de los dos convergen en Santo Domingo porque se conocen de casualidad, se encuentran de casualidad, y se da la situación de que... O sea, el título de La Isla Repetida es porque el cuadro que aparece en la portada del libro es un cuadro que se llama La Isla de los Muertos, que fue pintado por un pintor suizo que se llamaba Arnold Bucklin. Era un pintor simbolista. Sí, exacto. Sí, un genio de la pintura realmente. Él pintó ese cuadro cuando murió su hija. Ok. Entonces, lo que se ve en el cuadro es un cementerio en medio del mar con una barca que va llevando un ataúd. Ok. El que está parado en la punta de la barca es el barquero Caronte, que en la mitología griega era el barquero que transportaba las almas de los muertos al inframundo, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa? Que nuestra protagonista, o sea, la novicia Francesca Duval, termina viviendo en una casa de Bayona, donde vive una chica que es una savante. ¿Qué es una savante? Una persona savante es una persona que tiene el síndrome del sabio. Avanzado sería. Sí, savante significa que desarrollan habilidades extraordinarias en determinados ámbitos, pero no tienen capacidad para comunicarse ni para entenderse con los demás. O sea... Serán como autistas. Sí, pero es muy diferente. Es muy diferente. Es muy diferente, sí. Porque el síndrome del sabio, por ejemplo... Qué interesante. Sí, hay casos de... Una vez mostraron en Discovery Channel... Sí. Sí, a un señor que le decían, este... El 15 de junio de 1738, y él decía, ah, sí, fue sábado. Wow. Sí, o sea... Una capacidad de... Sí, sí. Ajá. Pero... Él, por ejemplo, no era capaz de elegir la ropa con la que iba a salir. La que se iba a poner. Ajá. Tengo por aquí una información suya. ¿Usted es periodista? No, no, yo soy corrector de estilo. Ah, y usted se graduó, hizo estudios universitarios de literatura y bibliotecnología en su ciudad natal. No, 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 bibliotecología. Bibliotecología, perdón. Mis lentes. Búsqueme mis lentes, por favor. Los lentes. En serio, ¿de qué se trata bibliotecología? Bueno, es lo que estudian las personas que se gradúan de bibliotecarios. Ok, el término no lo conocía así. Santiago, y este libro se va a presentar el viernes, tenemos entendido. El viernes. ¿Dónde va a ser y quiénes le harán la presentación y todo? Bueno, es el viernes 12. O sea, no me dejaron terminar de contar la historia. Sí, sí, pero también estamos ahora. Santiago, no la cuente toda para que la gente se interese, porque es muy llamativa y quiera buscar el libro para ver el final. Bueno. Claro, no cuente el final. Bueno, no, es un chiste que siempre hago cuando la gente está viendo una película y digo sí, al final muere el perro. Ay, qué malo. Qué malo. Pero, ¿esto es ficción o sale de alguna realidad? No, no, no. Es ficción pura que tiene que ver con determinado tipo de realidades con las que estoy en contacto constantemente entre los medios. Yo creo que una vez me diste leer un fragmento que probablemente era de esa novela, ¿no? Puede ser, sí. Lo que pasa es que yo escribo mucho. Bueno, ¿cuánto tiempo duró en escritura este libro? Este libro lo empecé tres veces y lo borré. Ah, ¿por qué? Porque no me conformaba, o sea, no me gustaba lo que salía. Y cuando llegué a la parte casi final del libro, no encontraba cómo resolver el final. El misterio. El misterio, sí. Hasta que... Tío con él. No, sí, se me ocurrió meter un elemento mágico religioso ahí, que es lo que termina resolviendo. Veo que ha ganado muchos premios. Ganó concursos de poesía en el año 74. El tercer premio en otro concurso provincial de poesía en el 81. Y también ganó el primer premio de un concurso de cuentos en el 97. Y usted es de Argentina. Yo estoy pensando como que Chile, Uruguay, Paraguay, porque no tiene ese acento tan marcado de los argentinos. ¿Qué tiempo tiene aquí ya con nosotros? No, son 21 años, pero lo que pasa es que nací en una provincia que está a mil kilómetros de Buenos Aires. ¿En Resistencia? En Resistencia, o sea, Resistencia... Ah, pero ella conoce a Argentina. Resistencia es la capital de la provincia del Chaco, que es la provincia en la que yo nací. Ok. Ajá. Y entonces... ¿Y qué hace un resistente aquí en República Dominicana? Resistente, si te cuenta la historia. Un resistenciano. Bueno, así para resumir, o sea... ¿Cuál es el estilicio? Resistenciano. Resistenciano, wow, qué interesante. En el año 99 comencé a escribirme por e-mail con una dominicana muy simpática. Ajá. A principios de 2000 nos conocimos personalmente, o sea, cuando ella vio lo lindo que era yo viajó para allá. ¿Cómo? Ya fue la que viajó. Y ahorita es igualita la señora de OV también. Ay, qué hermoso. Ajá. Y bueno, a fines de... o sea, en el mes de julio de 2000 yo vine para acá a conocer, quedé enloquecido con este país. Ay, qué hermoso. Y ya se quedó. Y entonces, bueno, a fines de 2000 nos casamos en la Argentina y el 15 de abril de 2001, o sea, dos días antes de su cumpleaños, yo llegué a Dominicana ya para quedarme y para tener tiempo el día 16 de hacerle su bizcocho de cumpleaños. Ay, qué bello. Porque también hace bizcochos. Danos los extraños del libro. Santiago Cocina. Yo le pregunto todo lo personal porque de verdad me parece maravilloso de dónde sale toda esta historia. O sea, puedo ubicar su pensar y su forma de ver las cosas conociéndolo un poquito a usted personalmente. Por eso le pregunté todo eso, pero no vamos a preguntarle cómo termina el libro. Queremos saber si va a estar a la venta próximamente, dónde se va a estar publicando. Todo lo que les puedo decir es que el asesino no es el mayordomo. Ah, como siempre. ¿Dónde estará este libro? Bueno, el libro se va a presentar el viernes 12 de este mes, ¿no es cierto? Sí, noviembre. A las 6 de la tarde. ¿En dónde? En la Pontificia Universidad Católica, en un salón detrás de la biblioteca. Ok. La maestría de ceremonia la va a hacer la periodista, doctora, psicóloga, todóloga, y Tania María, que es una persona muy querida. Así es. La presentación del autor la va a hacer Maribel Contreras. Excelente. Y el libro va a ser presentado por el poeta y escritor Frank Núñez. ¿Y dónde va a estar para buscarlo? Bueno, va a estar en Cuesta y en Amazon. En Amazon. Excelente. Pero, perfecto. Santiago también tiene otro libro que presentó el año pasado. Ya para irnos muy rápidamente. Nombre, nombre. ¿Cuál? La Última Muerte. La Última Muerte. También un asesinato. Siempre de muerte. No, ahí hay muchos asesinatos. Oh, wow. Cerca de 70, sí. Oh, wow. Sí. Búsquenlo, búsquenlo para que lo lean. Don Santiago Almada, argentino, dominicanizado, ya aplatanado, con nosotros, bueno, no voy a decir periodista. Escritor. 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 Y imitador de Op. No, mentira. No, y corrector de estilo, o sea, especialista en pelearme con ciertas periodistas. Mira, por aquí me están diciendo por WhatsApp, es un gran profesional, es un gran profesional y que gracias por presentar este libro. Bueno, están diciendo ahora mismo por WhatsApp. Bueno. Gracias por estar con nosotros, don Santiago. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato. Nos vemos el viernes. Bien. Distrito Informativo.